La divinidad no existe. Primera afirmación. Toda teología, ciencia de los dioses, es una antropología. Esto nos vendría bien para nuestro curso. Toda teología es una antropología. Todo tratado de los dioses es a la larga un tratado de los hombres. ¿Por qué? Porque todo aquello que se da a los dioses se le quita al hombre. Y todo aquello que se le quita a los dioses se le da al hombre. Por esto, cuanto más tú le quites a Dios, más te crece el hombre. Y el hombre es más independiente y libre. No crean que se ha superado esta idea. No crean que se ha superado. Más bien está de moda en ciertos círculos hoy en día. Cuanto más le quites a Dios, más lo das al hombre. Y el hombre crece independiente y libre. Cuanto más le das a Dios, más lo quitas al hombre. Y por tanto el hombre, cuanto más cree en Dios, más pequeñito se hace. Evidentemente. Luego, toda teología es antropología. Y toda antropología es teología. Una vive a expensas de la otra. Dios es tanto más posible, cuanto menos hombre hay. Cuanto más hombre hay, menos lugar hay para Dios. Luego, Dios es un ser que viene aquí y empieza a empujar. Y si le dejas, empuja y te aplasta contra la pared, en frente o de al lado. Él ocupa su lugar. Ahora, si tú te atreves y le empujas a él, él se va encogiendo y él se hace pequeño en la medida en que tú le vas comiendo el territorio. Es que es lo que hay que hacer. Comerle el territorio a los dioses y al fin respiraremos. La humanidad será libre el día que no tenga dioses. Y mientras la humanidad tenga dioses, señal que no es libre. Digo dioses adrede porque dioses no ofende a nadie, porque seguramente no hay politeístas aquí dentro. Vete a saber. Pero monoteístas sí que espero que lo somos y entonces ya hablamos de los dioses. Pero cada uno que ponga a Dios en singular y es lo mismo. Ya verán que en realidad Dios no pierde absolutamente nada, pero hay que ser críticos con la religión. Estoy con Feuerbach, que es deleterio, es el escritor en toda la historia, no que yo conozca y que no conozca porque estoy seguro, el autor y el pensador que más ha criticado la religión con tal cantidad de argumentos y de martillazos que la hizo polvo. La religión de la cual vamos a hablar hoy en el sentido negativo, evidentemente. Pulveriza la religión, Feuerbach. Tiene un librito muy pequeño que no hay que leer porque uno se pone muy a disgusto, que es bárbaro. Se titula Das Wesen des Christentums, la esencia del cristianismo. La esencia. Así que si quieres oler la esencia del cristianismo, huele a Feuerbach y verás. Vale la pena también. Y después hay una crítica de religión, una crítica de la religión, que es esta. Pega cualquier diosecito que saca la cabeza, se la pulveriza de un martillazo de golpe. No tiene piedad de ningún dios. Es que está convencido. Lo que pasa es que él tenía una malísima información, tuvo un mal ambiente, Feuerbach, y no sabía muy bien de qué hablaba. Quizá como nosotros mismos cuando hablamos de religión. Pero estaba mal informado. Pero es bueno saber lo que dice él porque muchas veces en la vida estamos pensando esto. Claro, y si no hubiera Dios, yo no estaría mucho más libre si Dios no existiera. No me encontraría yo más a gusto. No haría yo lo que quisiera. Y nuestra humanidad no está atrasada por culpa de las religiones de la tierra. Sin estas religiones y sin la historia de las religiones, pensemos en nuestra misma religión, en las grandes persecuciones, en los desastres que ha armado nuestra religión, no estaríamos hoy más avanzados. No será verdad que el hombre está atrasado porque Dios no le permite crecer. Le ha puesto un techo encima y lo está aplastando. No será verdad que si rompemos el techo que Dios ha puesto encima de nosotros, seríamos hombres totalmente libres. No será verdad, por tanto, que lo que se da a Dios se le quita al hombre. Y no será verdad que en muchos casos concretos de nosotros mismos, muchas veces, lo que le damos a Dios es poca responsabilidad nuestra. Cumplimos con la religión, pues para no tener que cumplir con otras cosas. Cumplimos con Dios para no tener que cumplir con los hombres, que siempre es más doloroso y más difícil. Citado Feuerbach, ahora empecemos con el tema ya de forma crítica y que nos sirva para la antropología. Está claro que debería haber empezado diciendo, es una afirmación redonda, la humanidad no ha conocido ningún pueblo y ninguna época que no haya tenido alguna forma de religión. No hay discusión posible, absolutamente. Hombre, una, como diría el cardenal Alfrinz, hay una discusión posible, la que proviene de la ignorancia, pero dejémoslo. Eso sería muy, muy gordo. No hay discusión posible. Todos los datadistas de historia de religiones hoy están totalmente convencidos. Lo cual no dice nada en favor de nada. No hay ninguna situación humana que no haya producido alguna forma de religión. Ven como el hombre fabrica los dioses, primero. Pero tampoco ha habido ninguna situación humana religiosa que no haya tenido problemas muy serios de comportamiento humano. Segunda parte. Donde hay religión, hay problemas de comportamiento humano. Evidentemente no por culpa de los dioses, sino porque los dioses son sacados de sus iglesias para matar a los enemigos de la religión de estos dioses. Por tanto, hay problemas. En nombre de la religión se han hecho las peores guerras de la humanidad. Ahora ya estamos a punto de empezar bien. ¿Qué es entonces religión? Dejo dos segundos de pensamiento y procúren ustedes pensar que es un examen a ver. ¿Qué es religión? Después de todo lo dicho, ¿qué queda claro? Nada. Si queda claro que no hay religión, no nos hemos entendido. Lo que es indispensable, sobre todo ahora y a finales del siglo XX, en que estamos a punto de inaugurar otras formas de religión, también el cristianismo, formas de religión, no digo contenidos, formas. Claro, los cristianos, los cristianos que adoran a dioses falsos, no permiten que esto se diga. Pero los cristianos de verdad, sí saben que hay que cambiar continuamente de actitud religiosa. Los cristianos de verdad. ¿Qué es religión? Vamos a empezar por San Agustín, que es fácil de retener. San Agustín sabía muchas cosas, a veces más de las que parecen. San Agustín dijo que religión es lo siguiente, lo pintamos una vez, esto significa Dios, pongo la D, muy abreviada, para que nos entendamos. Y este es el hombre, este sí que lo conocemos, porque ya es amigo nuestro de todo el curso. Bueno, pues, San Agustín decía, religión no es ni esto ni esto, ni Dios ni el hombre. ¡Hala! Claro, evidentemente, hay que pensar, porque si luego cuando tengamos los datos, como siempre, cada uno los compondremos, quizá nuestro aire, y saldrá algo. El hombre no es la religión, evidentemente, claro, el hombre no es la religión, pero Dios tampoco es la religión. Es más, Dios no tiene religión, faltaría más. Dios no tiene religión, no. ¿Qué es religión? Para San Agustín, la religión es una relación, esta cuerda, esto es la religión, la relación del hombre con Dios. O sea, para San Agustín, ahí, está aquí el hombre, y le cuelgas, con un clavo, la cuerda que une al hombre con Dios, esto se llama la religión, es una relación en filosofía. Las relaciones no son materiales, son reales con fundamento en re. O sea, como la filiación. ¿Han visto ustedes por la calle alguna filiación alguna vez? Pero existe. Bueno, es una relación. Es la relación de hijo con padre. Como la paternidad es una relación, no es nada, no tiene forma humana, no hay el señor relación o el señor filiación, no existe. La filiación es la relación, lo que une invisiblemente al hijo con el padre. Lo que hace que yo sea hijo de mi padre, mi padre se llama la filiación. Y lo que hace que mi padre sea mi padre, conmigo, es la paternidad. Esto es una relación. Bueno, pues la religión es una relación, está entre las relaciones filosóficas. Es la relación del hombre con Dios. La relación, no por tanto ninguno de los dos términos. Si ponemos términos en matemáticas, pondríamos que Dios es A y el hombre es B, ni B ni A son la religión. Ni B ni A. Si no, el punto que podríamos llamarse la cuerda. Noten bien, que mientras decimos esto, decimos esto tan sencillo, que es una pinturita, es tremendamente grande. Hay que meditar mucho las cosas, y sobre todo darles muchas vueltas, porque si no, creemos que entendemos, y no entendemos nada. Digo que religión es la cuerda que une al hombre con Dios. Esto significa, entre mil cosas que ustedes pensarán cuando tengan tiempo, la siguiente. El hombre está aquí, este hombrecino soy yo, y lo quiero colgar, pues mira, la escogión de la cuerda, con el gancho, ¿dónde lo cuelgas? El único lugar donde este hombre se puede colgar, sin que se desprenda, es la totalidad. Mira qué broma. Dios. Por debajo de Dios, no hay clavos que sostengan el peso de un hombre. De entrada, eso de entrada, hay muchas más cosas que decir, que así ya bastaría para decir la lección verdad. No hemos pensado una cosa tan tonta como la de San Agustín. El hombre se relaciona con la divinidad. Y la divinidad, pongan ustedes para entender mejor, Dios qué es, pónganle iguales, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es la vida, Dios es el amor, Dios es inmortal. Bueno, pues, toma. Esta cuerda que se llama religión nos tiene colgados, nos ata con la inmortalidad, la eternidad, la infinitud, la vida, el amor. Nada menos, nada menos que esto. Esto quiere decir que cuando coges el hombre y le cortas por aquí y le quitas la religión, le has quitado su capacidad, su unión con lo inmortal, lo eterno, lo definitivo. Nada menos, nada menos que esto. Y uno piensa, a ti si te quitan la religión, te la cortan con la tijera, ¿te pasa todo esto? No, pues no tienes religión. Ya está. Ya está. Sigamos. Así que San Agustín nos ha enseñado una gran cosa con esta línea tan pequeña y tan fácil, ¿no? Tú vas diciendo, a ver el monigotillo ese que soy yo, ¿dónde lo cuelgo? Coge la luna, la luna se viene para abajo, pesa menos que el hombre, la luna. Sigues para arriba, Marte, se viene para abajo Marte, el hombre tira. El sol, se viene para abajo el hombre, ¿dónde le colgaremos el monigote? Pues no hay más clavo que Dios. Por debajo de Dios todos los clavos se den. Dios es el único clavo. Esto quiere decir que el hombre está hecho para, ya está, esta es la religión. El hombre está hecho para D, D está hecho para A y cualquier lugar por debajo de A, donde le cuelgues, se hunde, se viene abajo, pronto o tarde se viene abajo, se desmorona. Es como la acrópolis atacada por los persas, la queman y se la llevan. Y repito, entonces, cuando yo cuelgo, por fin encuentro el clavo que sostiene al hombre y cuelgo al hombre, este clavo no cede, este sostiene, pues este clavo es nada menos que lo inmortal, lo eterno y lo definitivo. Esto quiere decir que la única forma de que el hombre cuelgue bien es colgarlo de lo definitivo, de lo eterno y de lo inmortal. Por debajo no hay gancho que aguante porque el hombre tira de ellos. Ustedes denle vueltas a la idea, pero yo les sacaré ahora otro jugo que nos interesa más. Gracias. Gracias. Gracias.